Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. El día de hoy, nuestro grupo parlamentario, en compañía aquí de mis compañeros diputados, Minerva, Claudia, el señor Meblina, y el señor senador Ernesto Cordero, queremos comentarles de esta iniciativa que nació en este grupo parlamentario referente a los vuelos demorados y cancelados. Nosotros queremos decir que tenemos muy buenas noticias para los usuarios después de muchos años que las aerolíneas, el plan de ellos, el plan de vuelo, era salir demorado. Quiero decirles que no existía una ley hasta este momento para la sanción de los vuelos demorados. Únicamente y efectivamente ya estaba reglamentado el tema de los vuelos cancelados. Hoy en día, aparte de los vuelos demorados, se hicieron algunas modificaciones a los reglamentos de la ley de aviación, 12 artículos y 3 a la ley de Profeco, a la ley de Economía, con el tema de defensa del usuario. Voy a dar a conocer los más importantes. En el tema de las demoras, ya existe un tope para la demora. La demora ya no puede ser infinita como era anteriormente. Un avión podría tardar una hora o dos horas o inclusive hasta ocho horas demorado. El tope límite para que un avión no se tome como vuelo cancelado es de cuatro horas. De la hora cero a la hora cuatro, ya está estipulado en la ley cuáles son las sanciones o cuáles son más bien los beneficios para los usuarios. Después de la cuarta hora, insisto, el vuelo se da por cancelado. De la hora cero a la hora uno, las aerolíneas no tienen ninguna sanción, ya que lo pidió así la Canaero, principalmente para temas de abastecimiento de combustible o del equipaje o de los pasajeros. De la hora uno a la hora dos, las aerolíneas van a establecer sus propias políticas, van a ofrecerle a los usuarios sus propios beneficios. Ellos van a establecer ante la Profeco y ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuáles serán los beneficios para los usuarios. Y de la hora dos a la hora cuatro, ahí sí, las dos cámaras aprobamos en que hay un piso de beneficio para los usuarios. El 7.5% de bonificación al costo total de los boletos, a un refrigerio, a una llamada telefónica y aparte también si la aerolínea quisiera darle algunos millas o algunos eventos más. Esto es hasta la hora cuatro. Insisto, después de la hora cuatro, el vuelo se da por cancelado. Y el vuelo cancelado tiene el beneficio de la devolución del 100% de su boleto más el 25% de indemnización. En el caso de que el vuelo sea cancelado, la aerolínea está obligada a darle todas las facilidades para el siguiente vuelo. Si el vuelo es al otro día, darle las facilidades de hospedaje, de transporte y de alimentación. Creo que finalmente estamos dándole un apoyo a los usuarios que tanto nos habían demandado a esta legislatura. Y número dos, y algo importante también, transparencia. Hoy todas las aerolíneas estarán obligadas a que en el tablero donde están diciendo que el vuelo está demorado, las aerolíneas tendrán que publicar las causas de la demora. Número dos, las aerolíneas ahí tendrán que poner a través de internet la página de Profeco para ahí mismo estar levantando la denuncia. Y tercero, también de la transparencia, estamos pidiéndole a Profeco que se le autorice a las aerolíneas presentar un folleto de todos los derechos que tienen los usuarios arriba de los aviones para que el usuario vaya leyendo todos sus derechos cuando va durante el vuelo. Creo que con esto estamos cumpliendo una demanda ciudadana. Quiero resaltar que esta ley salió por anonimidad en la Cámara de Diputados, así como en la Cámara de Senadores. Todos los grupos parlamentarios se sumaron a esta iniciativa y todos los grupos parlamentarios lo votaron a favor. No hubo ninguna abstención, ningún voto en contra. Esto simplemente para beneficiar a 40 millones de mexicanos que transportan o que toman una línea, un vuelo aéreo en este país. Con esto creo que estamos dando un paso importante. Sabemos que no es todo. Sabemos que existen todavía algunas situaciones en las líneas aéreas, en los aeropuertos, pero creo que estamos dando un paso muy importante en defensa de los usuarios, como hemos llamado a esta iniciativa principalmente, defensa de los usuarios, la ley principalmente de la puntualidad. Si alguno de mis compañeros quiere hacer un comentario y si no, estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias. Tenemos una pregunta y es de Jorge Octavio Ochoa, de Cuadratín y la Red Social. Sí, buenos días. Al margen de esta iniciativa que aprobaron, que se ha visto bien vista por la gente, ¿cuándo el Congreso va a meter mano en los aeropuertos? Tengo entendido que ningún aeropuerto en el país paga predio, es de esos negociazos redondos de los dueños de esos aeropuertos porque ellos manejan los negocios internos dentro de los aeropuertos y pues no hay nadie, las autoridades municipales no tienen ninguna ganancia de esos aeropuertos. ¿Cuándo van a meter mano en ese tipo de cosas? Muy buen tema y sí hay que meter mano. En este país hay cuatro concesiones de los aeropuertos. El aeropuerto de la Ciudad de México lo administra por cuestiones de seguridad la Secretaría de Comunicaciones y las otras tres concesiones están distribuidos en el norte, en el Pacífico, en el norte y en el sur. En el Pacífico está GAP, el Grupo Aeropuerto del Pacífico, en el norte está OMA y en el sur está Ario Sur. Efectivamente son concesiones que dio el gobierno federal de 50 años y muchos municipios o estados están padeciendo de estas concesiones. Algunos están haciendo bien su tarea y algunos no lo están haciendo bien. Y efectivamente es una isla dentro de un municipio, de un estado. No pagan impuesto predial porque son propiedades federales, pero tampoco la federación cobra el impuesto predial. Entonces tienes la razón. Hay algunos aeropuertos que han hecho las inversiones adecuadas en base al crecimiento que han tenido las líneas aéreas y hay algunas que están muy rezagadas. Esto, tenemos que revisar la concesión de estos grupos aeropuertarios, es a través de la SCT, ya lo hemos platicado con la subsecretaria Yuridia y creo que es un tema que sí hay que entrarle y es un tema que finalmente también las aerolíneas les perjudica en algunos casos de las demoras en que los aeropuertos no estén cumpliendo, a veces ni siquiera con las normas de seguridad o de atención en cuanto a los usuarios. Así es como está el tema, estamos totalmente de acuerdo y sí, efectivamente, son concesiones que hay que revisar. La diputada va a hacer un comentario. Sí, muchísimas gracias. En este tema en particular es de preocuparse que hay algunos aeropuertos, como es el caso de Guadalajara, que tienen problemas ya históricos sobre la tenencia de la tierra. No es el único caso el tema de Guadalajara, también está el tema de Chetumal, que no tiene certeza jurídica, casi todos los aeropuertos han sido desarrollados bajo propiedades, núcleos agrarios. Entonces, es necesario empezar por el principio y empezar a regularizar este tema. Dos, el tema particular de Guadalajara también es un aeropuerto que ya está rebasado. No se puede, por este problema histórico, no se puede construir una segunda pista que es necesaria porque la demanda de vuelos y la demanda es, así lo requiere, es una urgencia. La verdad es que se ha centrado mucho la atención en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y es necesario y es una obra de infraestructura que es necesaria, pero no es el único aeropuerto que está rebasado. Ya estamos siendo rebasados por muchos otros y es un tema de logística y es un tema de crecimiento económico y es un tema que le pega directamente a la gente. Entonces, la verdad es que estamos nosotros muy preocupados por que, pues, primero, uno, tengamos la certeza jurídica y dos, que también, pues, se cumpla con las demandas y las expectativas de crecimiento en esta materia. Preguntas, diputado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amables. Buenas tardes.